Y se espera conocer la letra chica del acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Pero en este contexto, desde el viernes pasado, hubo muchas opiniones, sobre todo durante el fin de semana, y habrá más repercusiones. Ahora compartimos algunos de los testimonios a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que es un paso serio, razonable, para que la Argentina siga creciendo. La decisión del presidente de la Nación, la templanza, la firmeza en la negociación, nos permite llegar a un acuerdo sin ajuste en la educación, sin ajuste en la inversión y en la obra pública. En el 2001 se redujeron las jubilaciones, en el 2018 se paró toda la obra pública a nivel nacional. Bueno, hoy estamos garantizando que con este acuerdo nada de eso pase, y por supuesto garantizando fundamentalmente que la Argentina pueda seguir creciendo, pueda seguir recuperándose. Nosotros no creemos que haya que pedirle a la sociedad que la pase mal, para que en un futuro que no sabemos cuándo va a llegar, estemos un poco mejor. Nosotros lo que creemos es que hay que estimular la demanda, que los jubilados no tienen que pagar los remedios, que las pymes tienen que tener una tasa subsidiada, que si no llegás a pagar los sueldos producto de la pandemia tiene que aparecer el repro, que la obra pública tiene que estar para dinamizar, para crear trabajo y para facilitar el desenvolvimiento futuro de la economía, con nuevas rutas, con nuevos hospitales. Hoy estamos encontrando un camino por el cual ese feroz endeudamiento, que es una traba absoluta a la posibilidad de desarrollo y de mejora a las condiciones de vida de la gente, se empiece a desandar y pueda ir resolviéndose por vía virtuosa como es la del crecimiento de la economía y los mayores ingresos fiscales producto de esa mayor actividad económica. Creo que es altamente positivo, lo expresamos desde la CAME, lo habíamos mantenido ya expresado desde la CAME anteriormente cuando se empezó la negociación, que creíamos que el camino es llegar a un acuerdo porque despeja un montón de expectativas negativas hacia adelante. Los próximos pasos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos que los aspectos técnicos están resueltos, pero también sabemos que este acuerdo tiene que pasar por el Congreso Nacional, así lo establece la legislación en la República Argentina, algo que no ocurrió cuando se tomó este préstamo extraordinario por parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Vamos a analizar en qué situación estamos hoy con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿En qué situación estamos? Bueno, a ver, se llegó a un entendimiento en términos generales sobre el acuerdo, esto es lo que se resolvió entre el jueves a la noche y viernes a la mañana, se informó, se comunicó, también lo comunicó el Fondo Monetario Internacional, eso está recontra ratificado. Bien. Ahora, falta cuando dicen, bueno, todavía no se sabe la letra chica, todavía no se escribió la letra chica. Ah, bien. Claro, pues lo que es los dos documentos base, que son la carta de intención y el memorándum de entendimiento, recién ahora se van a sentar o ya estarán sentándose a escribir, a redactarlos. ¿Y quiénes son los que se sientan en esa mesa para...? Siguen siendo los equipos técnicos, pero obviamente esto necesita una aprobación de parte del gobierno argentino, del ejecutivo, para que envíe esos documentos al Congreso Nacional, que como bien decís, hay una ley desde el año 2018 que obliga a que, perdón, no de 2018, no, es una ley de ahora, del año 2020, obliga a que todos estos acuerdos de deuda internacional o acuerdos con los organismos internacionales deban pasar por el Congreso. De parte del Fondo Monetario Internacional también debe ser aprobado por el directorio. Claro. Es decir, o el board, que es cuando se lo refiere a veces en inglés. El directorio también se tiene que sentar, tener esos documentos a la vista para firmarlos y aprobarlos. Una vez que se resuelven estos dos trámites empieza ya la operación. Uno supone que este paso no debería tener mayores inconvenientes. La expectativa que tiene el Ministro de Economía es que esto se resuelva antes de marzo, o durante los primeros días de marzo, cosa que pueda estar efectivo ya para mediados de marzo cuando Argentina tiene un vencimiento muy importante de deuda de capital. Ya ese vencimiento se afrontaría con este desembolso que envía el Fondo Monetario Internacional para que la Argentina pueda afrontar ese pago. Exacto. En ese sentido, expliquemos, si querés, un poquito cómo es ese empalgo. En qué consiste el acuerdo. Exactamente, porque lo que hay es un nuevo acuerdo, un acuerdo de facilidades extendidas, se llama. Abro un paréntesis acá. El acuerdo que había firmado el expresidente Mauricio Macri era incumplible, es el que habla de estos 19.000 millones de dólares que tendríamos que pagar la Argentina, y los argentinos también. Este año. Este año. Y otros 20.000 el año que viene. Claro. Exactamente. Ese es el acuerdo stand-by del año 2018. Sí. ¿Qué pasa con el acuerdo stand-by? Sigue vigente. Está vigente. Se hace un nuevo acuerdo de facilidades extendidas por el cual, en estos tramos trimestrales que empezarían en marzo, o si se cumplen estas fechas, Argentina recibe como préstamo el mismo dinero que tienen que pagar por el otro crédito, por el crédito stand-by. Es decir, el acuerdo de facilidades extendidas sería un financiamiento para pagar el crédito anterior del acuerdo stand-by. Cada trimestre, cumplidas las metas a las cuales se obliga Argentina, el desembolso es por todos los vencimientos de ese trimestre. Bien. Además, lo que pagó Argentina ya del crédito anterior, que son aproximadamente unos 4.000, con lo que se pagó el viernes, son unos 4.500 millones de dólares, eso se va a devolver en el crédito. Es decir, va a ser un crédito nuevo por 44.500 millones para 40.000, pagar todos los vencimientos pendientes. Y 4.500 sería un refuerzo de reservas. Bien, que irían directamente a las reservas del Banco Central. Claro, eso es lo que decía Miguel Pesce la semana pasada, presidente del Banco Central, dijo, hay un compromiso de que esa devolución, digamos, de los pagos se haga en el primer tramo. Es decir, que ya en marzo probablemente vengan esos 4.500 millones, además de los pagos que haya que hacer en ese primer trimestre del nuevo periodo. Es decir, con todo esto lo que va a suceder, cuando vencen estos 30 meses del acuerdo de facilidades extendidas, son dos años y medio, Argentina quedaría con una nueva deuda de 44.500 millones de dólares y una deuda anterior, la de stand-by, cancelada. Es decir, ahí empieza otro proceso que es como es el vencimiento de esto, que son unos números un poquito más complicados. Raúl, el presidente cuando hacía el anuncio el viernes hablaba de la Argentina con la soga al cuello, definía la situación como muy seria en cuanto precisamente a los recursos que recibió la Argentina durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y a la imposibilidad de afrontarlo sin afectar el crecimiento. En este caso el acuerdo no solamente garantiza el proyecto económico del gobierno nacional, sino que tiene aspectos puntuales que son muy interesantes, el caso de la flexibilización laboral. Recordemos que Juntos por el Cambio presentó hace meses un proyecto en el Congreso Nacional para eliminar las indemnizaciones por despido. Sí, hay dos aspectos importantes de eso, Vero, que quería puntualizar. Vos dijiste cómo lo describió Alberto Fernández, Martín Guzmán lo describió más o menos en el mismo término, y Axel Kicillof creo que fue el más claro y más directo cuando dijo el acuerdo evita un desastre, evita una catástrofe. La catástrofe cuál era, que Guzmán el fin de semana lo describió como entramos en un terreno de lo desconocido, que pasaba si no se pagaba este vencimiento, qué pasaba si quedábamos en default o en atraso con el Fondo Monetario Internacional. Podían caerse toda una serie de financiamientos de otros organismos internacionales, inclusive de otros países, inclusive China. China tiene sus créditos atados al acuerdo con el fondo. Claro, de hecho se decía que era necesario... Algunos decían, bueno, recurrimos a China, listo. No, pero China es parte del Fondo Monetario también. China es parte del fondo y además tiene un interés estratégico de ser cada vez una parte más importante del fondo. También se puede interpretar que el acuerdo, la aceleración de las negociaciones estaba vinculado también con que ya había un viaje pautado del gobierno, concretamente del presidente China. Sí, hay dos elementos que aceleran, según nos contaron el fin de semana, aceleraron la negociación. Primero eso. Segundo, la posibilidad cierta de que Argentina presentara algún tipo de demanda con respecto a la nulidad del crédito por los distintos vicios que tiene ese acuerdo del dominio. Bueno, la fuga, en principio, ¿no? Es el precio posterior. También hay problemas en cuanto a cómo el fondo hizo ese acuerdo absolutamente violando todos sus propios reglamentos internos. O sea, antes de la fuga habría otra irregularidad. Claro, después está la fuga. Pero digo, antes de eso, el Fondo Monetario otorgó un crédito violando todos sus reglamentos internos. Y después lo otro que planteaba, el escenario que se abre ahora. Sí, es cierto. Yo creo que no hay antecedentes y si lo hay son muy pocos en los cuales el Fondo Monetario firme un acuerdo como este, donde no hay restricciones en materia de reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. No le reclamo una devaluación a la Argentina. Es decir, son todas, digamos, ¿cuál es la importancia de esto? Que ante un... Argentina sale, y uso otra vez palabras de Kicillof, de una situación de desastre, de catástrofe, y hablamos en términos nuestros, pateando para adelante todos los vencimientos, se saca de encima todas las obligaciones que tenía inmediatas y le queda la libertad de hacer lo que le parezca o lo que crea conveniente con todas estas políticas. Hay que moverse, no es fácil. Sí, porque hay que cumplir la meta fiscal. Claro, hay que cumplir la... Hay tres metas. Meta fiscal, meta de reservas y la meta de emisión monetaria. Es decir, limita la emisión monetaria y crecimiento de reservas. El crecimiento de reservas nos damos la mano, estamos todos de acuerdo. No es una imposición. Sí, claro. Necesitamos que crezcan las reservas. Los otros dos criterios, Martín Guzmán lo comparte. Él también quiere que baje el déficit fiscal y quiere ir de a poco, aclaro esto, de a poco, no de golpe, ir bajando la emisión monetaria. Ahora, el gran desafío del gobierno es que ahora no tiene ninguna de estas ataduras. Ahora hay que hacer la política, hay que construir... Hay que gestionar. Hay que gestionar y ahora uno diría que, contrariamente a lo que opinan algunos, podría decirse que Argentina tiene hoy mejores condiciones o la mano más libre que lo que tenía hasta acá. Estamos hablando... Vos describiste bien la imagen esta del soga al cuello. Soga al cuello del crédito con los privados y soga al cuello con el crédito con el FMI. Y no tiene ninguna de las dos sogas a partir de hoy. Sí, podría haber tenido la soga al cuello también con las exigencias del FMI que finalmente no fueron... Además, no se quedó con una... Nos quedamos con el fondo adentro y con revisiones trimestrales por un largo rato. Para largo. Por ahora, por 30 meses. Pero después, si se piensa en renegociar esos vencimientos que también son muy duros a partir de 2026, seguiremos. Es muy interesante, Rulo, lo que está pasando porque estamos hablando de futuro, ¿no? Estamos hablando del futuro en relación a la Argentina con el FMI, pero también de las tarifas. Hablábamos del supuesto pedido, posible pedido de una reforma laboral. Bueno, todo esto se disipó precisamente con este acuerdo del viernes pasado, mirando hacia adelante. Ahora, si miramos hacia atrás, también hay que decir lo que fue este altísimo endeudamiento. No me canso de decirlo, pero vale la pena reiterar que fue un préstamo extraordinario del FMI que vos ahora estás diciendo. También se cuestiona la manera en que se concedió. Ahora también hay responsables de este endeudamiento y de esta negociación que finalmente llegó... Vos sabés que te agrego nada más un condimento a eso. Desde el gobierno del propio Martín Guzmán lo describen como esto fue realmente lo más desastroso que le pasó a la economía argentina, ese acuerdo. Que evidentemente mejoramos las condiciones, pero no salimos de ese acuerdo. Es decir, todavía estamos pagando las consecuencias y las vamos a seguir pagando. Claro que tiene un peso en cuanto a responsabilidad política. Y permanentemente hacemos referencia también a las responsabilidades políticas. Claramente, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, poco se habla de Nicolás Dujovne, quien era el ministro de Economía. En aquel momento se mantenía callado hasta ahora, pero hizo referencia también al acuerdo con el FMI. Monetario Internacional, dijo que dos problemas graves que enfrenta el país son los defaults permanentes. Bueno, habría que recordarle a Dujovne que la Argentina no podía pagar ese crédito tal cual lo acordó, cambiemos en su momento. Su política nos llevó un default no declarado. Exacto. Porque por algo el FMI dejó de emitir los desembolsos, porque Argentina ya estaba en situación de default. defaults permanentes y también dijo que la Argentina recae en los controles de cambios. Bueno, algo que precisamente lo que busca es la fuga de capitales, de dólares. Ahí tenés otro elemento más. No condiciona el FMI de que Argentina no pueda aplicar control de cambio, control de movimientos de capitales y una serie de controles que van a ser pero absolutamente necesarios, absolutamente necesarios para que no suceda lo que ocurrió con Dujovne. Es decir, que el dinero se fuga inmediatamente. Claro, exactamente. Bueno, otra referencia de Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri, le consultaron sobre el destino que tuvieron los dólares que llegaron al país. Recordemos que el crédito era de 57 mil millones de dólares, pero finalmente llegaron 44 mil millones porque hasta el fondo dijo no, no le podemos dar todo porque se la están llevando toda. Bueno, Dujovne dijo, los dólares no se evaporaron, los usamos para estar al corriente de la deuda mientras mejorábamos la posición fiscal. Llegamos al equilibrio en el día que nos íbamos e íbamos a tener superávit en los próximos años. Mirá vos. La referencia de Nicolás Dujovne, ¿no? Sobre, bueno, en este caso explicando... Sí, más allá que me parece que hay unos cuantos olvidos en lo que dice Dujovne. Pero más seriamente yo creo que es un tema para investigar y muy serio todo lo que pasó 2018-2019. Porque al tema de... hablamos en general de fuga, de capitales, hablamos, dicen que se canceló deuda, que también es lo que Guzmán le critica, en vez de reestructurar deuda que era impagable, lo que hicieron fueron pedirle plata al fondo para ponerla ahí y quedarse con una deuda inmensa y que otra vez era impagable la deuda con el fondo. Pero además te digo, Vero, que hay muchas operaciones para investigar de transferencia de dinero, emisiones de títulos... Bueno, hay una querella criminal, ¿no? Hay varias, hay varias. Y que, bueno, de hecho está Zanini, el procurador del Tesoro, trabajando sobre ese tema. También pidió ser parte, sí, claro. Hay que ver si la justicia avanza, ¿no? Pero, digo, hay operaciones de emisiones de títulos de deuda que compró una sola empresa, un fondo de inversión, que aparte está vinculado justamente con estos funcionarios que estamos nombrando. Bueno, habrá que escarbar un poquito, ¿no? Para ver qué pasó. Eso me parece que también es una deuda, pero una deuda en otro sentido, una deuda política que hay que pagar, es decir, investigar y encontrar y hacer hablar a los responsables. Rulo, para cerrar el tema, Martín Guzmán, Ministro de Economía, se sube a la gira del presidente Alberto Fernández. ¿Rusia y China, los dos destinos? Exactamente. China, en principio, y también va a haber contactos con Rusia, que también esto tiene que ver con otro aspecto que destacaba Martín Guzmán el fin de semana, en el sentido de que ratifica que va a haber una política muy agresiva en cuanto a inversiones públicas. Esto no se detiene, sino que por el contrario, va a haber, y dijo, si hay financiamiento internacional de otros organismos de crédito, todavía va a ser mayor el porcentaje del PBI que se va a dedicar a inversión pública, sobre todo en obras de infraestructura. ¿Seguimos en un ratito? Sí, cómo no.